Yo quisiera primero saber técnicamente, médicamente, qué significa un país de alta vigilancia sanitaria. Porque a raíz de esta decisión del Parlamento, con 88 votos a favor de aprobar sus dictámenes, termina surgiendo un cuestionamiento desde el Sindicato de Químicos Farmacéuticos de la DIGEMIT. Y estamos en estos momentos en la comunicación con Sonia Gutiérrez Saures, ella es vocera del Colegio de Químicos Farmacéuticos Departamental Lima. Señora Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Por favor, explíquenos qué significa un país de alta vigilancia sanitaria como para que existan voces que cuestionan esa decisión del Congreso de la República. Para tener un poco más, por favor, el contexto de la misma. Sí, o sea, en la regulación de nuestro país en cuanto a la autorización de comercialización de medicamentos, los países de alta vigilancia sanitaria están considerados, bueno, los países que tienen una regulación exigente. aquellos que también tienen altos estándares de seguridad en cuanto a medio ambiente, hay varios indicadores que hacen que estos países sean considerados de alta vigilancia sanitaria. una autoridad reguladora que tienen una regulación muy exigente, que piden de todo para autorizar a sus productos, además de otras condiciones como países en temas de salubridad. ¿Y eso es malo en torno a esta decisión del Congreso de la República donde justifican la necesidad de aprobar estos proyectos de ley por la falta de medicamentos para tratamiento de enfermedades raras y huérfanas, así como cánceres de alto y bajo costo? No, eso no es lo malo. Lo malo es que se exonere de toda la documentación. Para registrar un producto a nivel internacional se requieren ciertas documentaciones básicas para poder... O sea, lo importante de que se comercialice el producto, se autorice, es que haya una información. Una información de calidad del producto, de la seguridad y de la eficacia del producto. Pero si no hay esa información, la autoridad, porque quien se hace responsable de esa autorización es la autoridad del país a donde se va a comercializar. Entonces, si no hay una información básica, no solamente es autorizar, sino que hay que monitorizar esa calidad, eficacia y seguridad en el país donde el producto se va a comercializar. Exacto. A ver, lo que reitero, este párrafo que leí de la nota que estamos compartiendo, que la norma propone que estos productos para tratar enfermedades oncológicas de alto y bajo costo, como enfermedades raras y huérfanas, esos productos para esos tratamientos de males, solamente sean autorizados presentando el certificado de registro, nada más. Pero para que pueda autorizarse, ¿cuáles son los procedimientos regulares que podrían estar obstaculizando el acceso rápido y oportuno a los medicamentos que tratan estos males en el país? O sea, nosotros, todas las autoridades en el mundo requieren una información básica, que son justamente esos estudios. Sobre la calidad, la eficacia y seguridad. ¿Por qué? Porque no solamente es autorizar el producto. El producto se va a comercializar en un país, en una población en la cual no ha sido estudiada, sino en otro, en otra realidad, en otro país. Entonces, toda esa información sirve para monitorizar esa calidad, eficacia y seguridad. O sea, ya hay otra norma que fue aprobada en enero, donde justamente se han acotado los tiempos de evaluación a 45 días. Entonces, como que esta norma, lo único que está haciendo es exonerar de esos requisitos. Es más, ya existe ya una normativa vigente, que es esa y que se ha prepublicado un reglamento, donde... Señora Gutiérrez. A ver, vamos a retomar la comunicación, porque me parece sumamente interesante lo que estamos escuchando en estos momentos, para que se den cuenta de decisiones que se van tomando que podrían aparentemente ser buenas, pero que realmente serían malas. Porque, en teniendo un poco más esta problemática, el Congreso aprobó una norma para que se facilite el acceso, el ingreso a nuestro país de medicamentos que tratan enfermedades raras y huérfanas y también casos oncológicos de alto y bajo costo. Me parece bien la intención, porque dicen, bueno, hay mucha burocracia que limita el acceso rápido y oportuno a esos medicamentos por parte de los pacientes. Entonces, para que se elimine la burocracia, dice el Congreso de la República, que estos productos reciban aprobación para su distribución, venta, consumo en nuestro país, con sólo presentar el certificado de registro en un país de alta vigilancia y el certificado de libre comercialización. Nada más. Presentan certificado, listo. DIGEMIT estaría en la obligación de aprobar su ingreso. A la sola presentación del certificado. Sin mayor revisión, sin mayor criterio técnico, sin mayor estudio que permita corroborar la eficacia y eficiencia de ese medicamento en marras. Sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de control previo para ver qué vas a traer, qué te voy a certificar, para qué enfermedad, qué tipo de medicamento, cuál es la base científica de la eficacia de ese medicamento, cuáles son los daños colaterales y todo lo que implica la comercialización de un medicamento que ingresa al país, que tiene que cumplir con todo el procedimiento, porque se trata de la salud pública. El Congreso dice, no, con solo presentar el certificado de registro de un país de alta vigilancia, ya recibe automáticamente su aprobación. Eso dice el Congreso. Eso genera cierta expectativa positiva en la población que requiere el medicamento. Pero para preservar la salud pública, se necesitan ciertos filtros que sí hay que acelerar. Retomando la comunicación con Sonia Gutiérrez, quien es vocera del Colegio de Químico y Farmacéutico Departamento de Lima, sobre ese tema que nos estaba comentando. Seguimos escuchando, señora Gutiérrez. Sí, como le comentaba, entonces al no tener toda esta información, no se podría hacer un control posterior, un control posterior porque se necesita la información para contrastar. ¿Cómo podrías hacer un control de la calidad del producto cuando ya está en el país si no se tienen las especificaciones de ese producto de calidad? ¿Qué pruebas de calidad se tendrían que hacer? ¿Qué metodologías se tendría que aplicar para hacer ese control? Si no tenemos toda esa información y estudios, porque nuestra zona climática de Perú es muy variada. En cambio, en los países de alta vigilancia, en algunos son zonas con temperaturas de 20 grados, por decir, y acá nuestras temperaturas son muy variadas. Entonces, ese producto se podría degradar. O sea, no es que estemos en desacuerdo en agilizar el plazo de evaluación. ¿Cuáles son los principales riesgos de la aplicación de esa norma? En caso del gobierno no lo observe. En el país, por decir, si viene un producto de, no sé, de Hungría o de países de habla inglesa, los rotulados vendrían en inglés. Y los profesionales, los pacientes, ¿cómo podrían ver esa información de ese producto? La información del producto que está autorizada ya, ¿cómo la contrastaríamos nosotras? Si no tenemos esa información. ¿Cómo podríamos verificar que realmente se trate de la misma formulación del producto? No se podría. O sea, ¿cuándo? Y más, esto incentivaría también a la falsificación de medicamentos. Sin tener la autoridad, las herramientas para hacer un contraste de toda esa información. Cuando se apruebe el ingreso de un medicamento al país, ¿se recibe todo ese tipo de información que nos está mencionando? Todo ese tipo de información. La fórmula, la eficacia, la eficiencia del medicamento, el muestreo que se han hecho, los estudios, los efectos secundarios, todo eso está dentro. Las reacciones adversas. Ustedes saben que siempre las empresas publican, cuando hacen estudios clínicos, la parte positiva del producto. O sea, la eficacia, pero nunca se publica qué reacciones adversas tienen. O sea, y con esta norma, esa información que se requiere para conocer de qué tipo de medicamentos está entrando al país, simplemente se desconociera? No se tendría acceso a esa información de reacciones adversas, efectos secundarios? Oficialmente, formalmente, no tendríamos esa información. Pero, ¿qué mensaje se le da en todo caso a los pacientes de enfermedades raras y huérfanas que son los que más sufren con esta falta de medicamentos? Y que para ellos está enfocado esta solución. En todo ese aspecto, porque hay un marco legislativo que habla justamente de la ley de huérfanos y oncológicos, que ya se dio en enero, y que ya se ha prepublicado su reglamento, donde justamente ya se aprobó que en 45 días se tiene que aprobar ese producto, ese registro sanitario, y que ya va a ser con silencio positivo. O sea, ya está esa norma vigente. Por eso es que nos un poco llama la atención esta situación. Pero también hay que entender que no tan... Pero sí, pero también hay que entender en las situaciones que anteriormente ventilábamos durante la programación exitosa, que no solamente es un tema de criterio técnico, también es un tema de manejo y eficacia de quien tiene que hacer las compras, que es Cenares. Porque el año pasado, como años anteriores, claro, ahí está justamente la deficiencia. Porque yo entiendo la justificación cuando dicen el acceso rápido y oportuno a medicamentos es porque el Congreso toma como que hay mucha burocracia, y por la burocracia para autorizar el ingreso de un medicamento, entonces hay que abrirle la puerta de par en par y que entre y que se apruebe de forma automática. Sin embargo, si no hay medicamentos rápidos y oportunos, es también por un tema de precariedad en el proceso de compra de Cenares. Es otro aspecto que ni siquiera está enfrentando. Que no tiene nada que ver con el registro sanitario. Exacto. O sea, son otros aspectos, otros factores, otras variables que no tienen que ver justamente con el registro sanitario. Sí, eso es cierto. Y allí justamente tenía que mejorarse el sistema de compra de Cenares para que los pacientes de enfermedades raras y huérfanas y oncológicas tengan el acceso rápido y oportuno. Porque no solamente el año pasado se vio esto con esas enfermedades, también con otras que no tuvieron el acceso rápido y oportuno a sus medicamentos. ¿Qué salidas tendría que darse inmediatamente para poder revertir esto, señora Gutiérrez? Bueno, nosotros, como le digo, esos aspectos de mejorar el sistema de suministro para que haya acceso oportuno, eso lo tiene que ver el Ministerio de Salud. No está directamente relacionado con el registro sanitario o con la DIGEMID, que es la que vela por garantizar la calidad, eficacia y seguridad del producto para comercializarlo. Sin embargo, sí es importante que el ente rector, el MINSA, vea cómo hacer para que esta disponibilidad y el suministro sea el adecuado. Son otras instancias las que deberían de más bien modificar su forma de evaluar esto, el acceso. Nosotros no vemos ese aspecto. Gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen fin de semana. Buen día. Ha sido Océñez Gutiérrez Aures, vocera del Colegio de Químicos Farmacéuticos Departamental de Lima, conversando con nosotros. Bueno, con esa decisión del Congreso, la verdad que no se le puede dar mayor crédito al Parlamento que realmente sea interesado en la salud pública. Pero...